¿Qué es la topología de las redes? La topología de las redes, uno podría pensar las actuales redes como redes distribuidas, pero que son descentralizadas, pero que en realidad son una telaraña, en donde los usuarios, los sujetos, los consumidores, están navegando, están produciendo y están haciendo. Es por eso que me pareció interesante empezar a repensar esto de los micro relatos, pensar en qué lugar se están dando, cómo es ese lugar, y de qué manera los usuarios son partícipes de manera activa a la hora de producir información en las plataformas digitales. Hicimos un seguimiento de las actuales elecciones, sobre todo de los candidatos a diputados nacionales, seguimos a Martín Insaurralde, a Sergio Massa y a Hermes Wiener, porque nos parecía que eran los que podían llegar a estructurar, de alguna manera, esa construcción discursiva diferente. Digo, lo que yo traigo aquí, también tiene que ver con datos que se producen, sobre todo a nivel de Latinoamérica, y en donde hay informes que realmente nos permiten a nosotros tratar de entender en números de qué manera se está dando esa transformación en la mutación, esa hibridación en el consumo, esa hibridación en el consumo, pero sobre todo por parte de los usuarios. Uno encuentra que Latinoamérica ha sido la región que más ha evidenciado un crecimiento en el consumo, en el consumo, en la apropiación, pero sobre todo ha habido una transformación en lo que se hacía a principios del 2000 y lo que se hace hoy dentro de Internet y dentro de las plataformas digitales. Comscore lo marca como que fue la región, a nivel de todo el planeta, que más ha crecido en el uso y el consumo de las redes digitales. Y eso no es un dato menor. Siempre nos preguntamos qué es lo que hacen, pero nunca vamos a preguntarle al usuario qué es lo que hace. Entonces nosotros nos valemos de ese dato cuantitativo, pero los estudios en profundidad sobre el usuario particular hay como una ausencia, porque hay una limitación de empezar a pensar los corpus de trabajo, porque no podemos tener estandarizados a los mismos usuarios, porque los usuarios son diferentes. Digo, me parece que el usuario también hay que pensarlo, a este prosumidor, a este web actor, a este usuario, desde el lugar de cómo y qué hace cuando está en la plataforma. Pero la única manera que tenemos es preguntarle al usuario, no tenemos otra. Y se nos hace muy difícil, como investigadores o como personas que queremos problematizar sobre la situación, poder ir a preguntar al usuario. Google sigue siendo el lugar privilegiado de consumo, uso, apropiación por parte de los navegantes, webactores y presumidores. Lo era en el 2003, lo sigue siendo en el 2013. Y no me parece menor. Lo que sí ha cambiado también es que han entrado en juego otras plataformas que ponen en evidencia o empiezan a disputarles el lugar de mercado, como es Facebook, y con las mutaciones, las hibridaciones que ha sufrido Facebook en los últimos cuatro años. Lo mismo Twitter. Pero creo que se utilizan desde poblaciones diferentes, o que el uso que se hace de la plataforma es diferenciado. El 75% de los usuarios activos mensuales ingresan a Twitter a través de un dispositivo móvil. El año pasado, 2012, lo hacía un 66%. Este dato es importantísimo. Es decir, cuando yo hablo de la hibridación, cuando hablo de la mutación, también tiene que ver con la manera en que yo accedo y desde qué lugar accedo. Solamente en un año hubo casi un 10% de aumento con respecto al consumo. Cómo se consume, de dónde se consume y de qué dispositivo se consume. Entonces uno podría pensarlas como narraciones no lineales. A partir de tres características. Una de ellas es la destemporización, es decir, alteración del orden, de la historia, de los acontecimientos. Hay una multiperspectiva, múltiples puntos de vista sobre un acontecimiento. O las tramas que se entrecruzan. Y hay una multisecuencialidad. Tramas paralelas, simultáneas, que se hacen explícitas o no. Digo, creo que en ese sentido estas tres caracterizaciones sirven como para pensar cómo se construye el Twitter. Hay como una mixtura, una hibridación en esto que serían las narrativas no lineales y el transrelato. Y creo que en Twitter hoy por hoy lo estamos experimentando y lo podemos ver. Facebook y Twitter son las dos plataformas más visitadas para interaccionar por los argentinos. Y en él reconocemos que hay innumerables transformaciones que impactan la vida cotidiana. Y en ella la manera de construir vínculos entre los candidatos políticos y el electorado. Estos vínculos digitales, tanto macro como micro sociales, son el reensamblado distinto que están adquiriendo las nuevas maneras de organización social producto del uso de las redes digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!